Tratamos de darle una mirada a la seguridad que sea integral y que no solamente se refiere a reforzar el número de agentes de policía del hospital y a tomar verdaderas medidas de seguridad. Entonces, están basadas en varias premisas. Por un lado, la administración del recurso y del espacio, entendiendo que el hospital público es un lugar de acceso público, pero que está administrado por personas que fueron designados para eso. Doy el ejemplo de otros lugares públicos, como recién lo hablaba fuera de cámara, ¿no? Escuelas, organizaciones gubernamentales, comisarías, que son públicas, pero no son de acceso irrestricto. Son los administradores esos los que deciden cuál es la mejor manera de administrar el ingreso. Y nuestro principio para administrar el ingreso es la seguridad de las personas, la seguridad del paciente primero y del personal segundo. Entonces, basado en esos principios, lo que hicimos fue habilitar en principio tres vías de acceso vehicular, próximamente una cuarta, y una vía exclusiva peatonal. La vía peatonal va a ser por la avenida 9 de julio, en el sector donde están los consultorios externos, y va a ser de 5 a 22.30. Fuera de esos horarios, se supone que la persona que necesita una consulta ambulatoria lo debería hacer por una urgencia en el sector que corresponde. Hicimos un ingreso por la calle Solano, que es cuando uno viene por la avenida 9 de julio, no todos conocen el nombre, ingresa por Solano y accede por dos vías, por una vía a la playa de estacionamiento principal y por otra al sector de urgencias. Bueno, para simplificar, la vía de acceso a la ambulancia va a ser solo de ambulancias, o sea que ya no puede ingresar más ni personal del hospital, ni proveedores, ni nadie, la idea es hacer una calle sanitaria. Y nos pusimos de acuerdo con la Secretaría de Tránsito de la Municipalidad, estuvimos en contacto en estos días, y ellos, hoy le mandé la fundamentación, y van a sacar próximamente una resolución municipal implementando el concepto de calle sanitaria. Esto es decir, que tanto la calle Solano como la Irigoyen van a ser de tránsito de la población en general, pero solamente privilegiando el tránsito de ambulancias, o sea que no se va a poder estacionar más en ninguna de esas calles. Y las personas que dejen sus niños en el jardín de infantes que está ahí, lo pueden hacer de manera transitoria y seguir su viaje, digamos. Entonces, esa calle sanitaria van a ser Solano, Irigoyen, y esta calle interna que les acabo de comentar.